Este suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a punto de tocar tierra en costas mexicanas, generando una amplia circulación de vientos y humedad que generan nublados densos y lluvias demodradas a fuertes. Algunas continuan torrenciales, incrementando el nivel de los ríos y los arroyos que pueden ocasionar deslaves, inundaciones. Así que hay que seguir atentos antes lo que indiquen las autoridades. Tenemos además alto oleaje a lo largo del litoral del Pacífico Central y Sur para que también la navegación marítima esté presente y tome esto mucho en cuenta. Tenemos a Helen, que esta noche, como se pronosticaba el día de ayer, tocó tierra como huracán categoría número 4, vientos por arriba de los 200 kilómetros por hora, ocasionando igualmente con estos vientos fuertes y lluvias torrenciales. Continúa avanzando en el sureste de los Estados Unidos, ya como tormenta tropical, con vientos por arriba de los 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué tenemos aquí en la ciudad? La temperatura de 19 grados, un cielo parcialmente nublado, y así continúa la tarde. Se queda entre los 23 y los 24 porque tenemos lluvia constante a lo largo de la tarde y noche. Así también en gran parte del estado. Vemos Colotlán, allá para la zona norte del estado, una temperatura máxima de 24. Lagos de Morón y Ciudad Guzmán, pronóstico de lluvia. Temperaturas máximas también que se quedan en los 20, amanecen el día de mañana con 14 y 16. Puerto Vallarta 31, y los próximos tres días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con temperaturas que oscilan entre los 16 y 17, máximas de 25 a 28, igualmente lluvia sábado y domingo. Por si tienes planes al aire libre este fin de semana, algún evento familiar, bueno, toma tus precauciones. Hay más información. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!